Muy buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos conseguir la poción de debilidad en minecraft muy sencillo y vamos a verlo paso a paso en primer lugar necesitamos tres botellas de cristal y las llenamos de agua simplemente pulsando en el agua con clic derecho nos ponemos en el soporte para pociones ya necesitamos los siguientes ingredientes un champiñón un ojo araña y zúcar a continuación vamos a hacer lo siguiente la de blaze la convertimos en blaze powder y a continuación ponemos estos tres ingredientes aquí para que nos dé el ojo de araña fermentado y ahora sí ponemos aquí esta de blaze y el ojo araña fermentado y una vez que termine nos dará la opción de debilidad si queréis que en vez de un minuto y medio dure cuatro minutos una vez que termine simplemente ponéis aquí redstone y aumentará el tiempo si lo que queréis también es para lanzarla tenéis que poner en la parte de aquí arriba pólvora esto ha sido todo gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo